La parte de baterías primas Donde hacen la pasta Los polinos Los moldes Estoy, estoy, estoy Estoy de aquí, es Hollywood Mi nombre es Agustina de Rosa Trabajo hace ocho años en la empresa familiar De Rosa Collections es una empresa uruguaya Que se dedica a la fabricación De figuras de cerámica Que son totalmente detalladas y pintadas a mano Con detalles de oro y con plata La empresa la arrancó mi abuelo En el año 1945 Allá en Argentina Decide estudiar cerámica Y fascinado con este mundo Viene al Uruguay Y abre una empresa de vajilla primero Después, este, con los años Fundó lo que es artesanía de Rinconada Que es lo que hoy es de Rosa Collections Y empezaron con lo que es la fabricación De las artesanías Bueno, mi papá desde muy chiquito Lo acompañaba de él a la fábrica Y entonces se fue metiendo En todo lo que es este mundo de la cerámica Y en el 96 ya Él se pasa a dirigir la compañía Y bueno, se abre un poco más al mundo En el año 2011 Entré a trabajar yo Hasta el momento la empresa lo que hacía Era vender a distribuidores y a tiendas Alrededor del mundo Vendemos en más de 30 países En los cinco continentes La empresa se enfocaba mucho En lo que son grandes distribuidores o tiendas Y no atendía a lo que era el consumidor final Yo empecé a notar como que Habían, no sé Me llegaban mails De ciertos clientes en el mundo Y me dicen No, yo estoy en Australia No sé qué, esta ciudad No tengo a nadie acá que venda No, la verdad que no Y bueno, entonces como que nació La necesidad de poder llegar Al consumidor final A lo que es B2C Decidimos abrir el e-commerce Y bueno, parte de esa implementación Y parte de mi trabajo Era conseguir a alguien O conseguir una empresa Que pudiese llevar nuestras figuras Al resto del mundo Y lo que era muy importante Era el tema de la rapidez Y la flexibilidad Y bueno, eso lo encontramos en DHL El hecho de que tengas un ejecutivo de cuentas Que lo llamás y te atiende O le mandas un WhatsApp O le mandas un audio Que llames al call center Y te atienda alguien local Y no alguien en otra parte del mundo Los chicos mismos Y las camionetas Siempre simpáticos vienen Y el hecho de que el paquete Llega súper rápido Y en tiempo y en forma Digo, la verdad que todos nuestros clientes Siempre nos dicen Qué buen servicio que tienen Y bueno, no solo es parte nuestra Sino que también DHL Colabora a que su compra Llegue en tiempo y en forma Nos valemos un poco De lo que es Facebook y Instagram Para hacerle llegar al consumidor final Lo que es nuestro producto Cómo está hecho Que está hecho 100% a mano Que vean las chicas que lo hacen acá en Uruguay Que vean el ambiente de trabajo Un poco para mostrarles a ellos De qué se trata la empresa Estar presente en el lugar Es tan remoto del Uruguay O sea, tan lejos del Uruguay Estamos ahí abajo en el fondo Y como que llegar al resto del mundo Es a veces increíble